Niños, jóvenes y adultos participaron en un torneo de tenis que se hizo en el polideportivo de Pérez Celedón. La idea es que los jóvenes se preparen para los Juegos Deportivos Nacionales 2018. El equipo generaleño volvió a la acción después de 15 años en los Juegos de este 2017 con buen suceso. Y ahora quieren superar la presentación que hicieron. Mi experiencia en los Juegos Nacionales fue muy bonita, era mi primera vez y obviamente siempre hay muchos nervios, pero la ayuda del profesor y las hijas del profesor siempre me apoyan mucho. Y es muy bonito porque usted está en ese ambiente y está viendo tenis todo el día, entonces se inspira mucho a jugar más y más y usted juega y ya esas otras cosas. Y las canchas y todo, todo es muy diferente, entonces usted cambia su rutina y es muy bonito. Por ahora me he sentido super bien, la verdad es que soy una honesta, apenas vengo entrando, pero siempre con el apoyo de todos, con el apoyo de mi familia, con el del profe, con el de mis compañeros y me siento super bien. Para mí fue muy divertido y emocionante, el último partido en los Juegos Nacionales fue un partido bastante duro contra unos niños que tienen como cuatro canchas y cuatro entrenadores en la casa. Pero Rubén y yo dimos todo el esfuerzo en el partido. Pero esto es importante porque así cuando llegue la hora de los nacionales que se juega abajo solo, ellos van a estar mejor preparados. En realidad los niños van super bien, todos han avanzado mucho de nivel y están empezando a conocer el score, a conocer la presión de los partidos y ya los muchachos adquiriendo más experiencia para cuando lleguen los Juegos Mayores. Se siente emocionante y yo ya llevo como dos años de jugar más o menos. La preparación de los muchachos es la idea de estos certámenes. Preparar a nuestros muchachos para Juegos Nacionales, los próximos que siempre van a ver del ICODER. Este es un semillero, son muchachos que vienen desde los nueve años o once años. Para el entrenador, esos jóvenes tienen gran calidad y pueden representar al país tanto aquí en Costa Rica como fuera de nuestras fronteras. Muchachos de nueve años, diez años, once años son futuros campeones para los Juegos Nacionales y representando al país en torneos incluso internacionales. Lo bueno de este torneo es que los jóvenes, los niños también están con los adultos. Entonces los adultos les enseñan porque tienen más maña y eso no se hace en ninguna parte del país casi, que un muchacho de once, de doce años esté compitiendo con un adulto, pero aquí no se trata de la edad, sino más bien del nivel. El tenis de Pérez Celedón quiere seguir mostrando el gran talento que hay en el Valle del General.